Bueno, ¿qué tocamos? A ver, ¿qué? Yo pienso que toda vez tenemos que tocar la canción de la pared porque es importante en esta gira. No, hablándole a la pared. Claro, ahí nos ponemos las pelucas blancas. ¿Dónde pelucas blancas? Dame lo que tú lo tienes, sí. Dame lo que tú lo tienes, sí. Dame lo que tú lo tienes, sí. Ay, pero ¿dónde salieron estos muertos? ¿Dónde salieron? ¡Qué petróleo! Somos los tipos Tutti y Frutti. Para servirle, yo les he ganado un poco de hueso. No puede ser. Dígame tanto con miquitas cuando estaba pequeño. Y por primera vez veo a Fantasmagórico en persona. ¡Sí! ¿De qué comiquitas son ustedes? Mira, muchachos, estás más chupado que ratón. Me parece que ustedes primero tienen que explicar qué es lo que están haciendo aquí. Está como ratón chupado de gato. ¿Qué tiene que saber? Mira, pero no le dé la espalda a ella, mira que estás muy flaco. ¿Qué es el pelo? Yo te estoy tirando, ¿qué? ¿Pero quiénes son ustedes? Nosotros somos Tutti y Frutti. Nosotros queremos saber quiénes son ustedes. Es que camina, casualidad, mire la escanilla que tiene. ¿Sabes las cuchas que tiene? Ay, mi amor, mira. Vamos a hacer una competencia. A ver, por favor. Parame, parame. Dígame que se está haciendo la carilla. Y no vas a comprar para que tocan la mercancía. Bueno, lo que pruebas primero, hombre. Perdón, no puede ser, pero mira, es idéntica a Juyito. Ah, sí. ¿Juyito? ¿Quién es la Juyito? Seguro por el pelo. Me conoce. Sí, por la planta en la mano. ¿Y qué le das? Májarete. ¿Y qué? No lo digas. Ok. Mira, parece una campeona de natación. Nada por delante y nada por detrás. Bueno, últimamente, ¿quiénes son ustedes? No nos reconoce. ¿Cómo se llaman? ¿Lo tenés claro ahora? Perdóneme. ¿Quién somos nosotros? ¿Ves? ¿Quién es este? Los sacados. Los sacados. Dejese ustedes meterse con nosotros. Te pido más respeto, ¿eh? Se llama nuestro disco. También te pido más respeto. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? ¿De dónde son ustedes? ¿El ritmo de? De la noche. ¿Ritmo de la noche? ¿Ustedes les gusta? ¿Les gusta la noche a ustedes? ¿Les gusta divertirse? ¡Ay, sí, pero no te pongas así! ¡Vamos! ¡No, no, a lo loco! Vamos, metigo, metigo. Toma una rebatilla. Ajá. Dame mi bicho. No le des nada. No, dame eso. Dame eso. Dame mi bicho. ¿Qué hacen acá? ¿Qué te hacen acá? ¿Qué tenés ahí? Que venimos a acomodar el gamelotón ese. ¿Te parece, mamita, con ese panero? ¿Qué carretera? No, esto está de moda. Vos no entendés nada de moda. No, lo que está de moda es esto aquí. Más nada. Esto sí está de moda. Esto es lo más bello que aquí está. Siéntese. Vamos a sentarnos a los tres así. Siéntate aquí. Cuidado, mija. Cuidado. Cuidado. Va a perder lo poquito que le quiera. Es así, siéntese. ¿Todo poquito que le quiera, eh? Mira, espérate. Femur. Mucho. Dime. Mire, señor Femur. Dime. Vamos a ponerla así. Lo que hacen un hueso de pollo es que parece tú, oíste. Y tú no puedes hablar mucho. Esto parece, sinceramente, usted se hubiese puesto que la radiografía humana. ¿De dónde son ustedes, Marlobento? ¿Por qué tú eres tan delgado? Es que tú no comes. Tú haces dieta. Comemos. Ustedes me parecen que comen demasiado. ¿Qué es lo que tú me ves? Un cauchito. Me parece que está embarazado. Me parece que hay bebé. ¿No? De bebé. Si es que eso es de bebé. No hables a bebé. Sí, bebé. No hables a bebé. El bebé no está aquí. Está más, más, un. Lo que va a estar, ya está en la casa. El bebé tiene el bebé dormido. Ah, no, bebé. ¿Dormido por siempre? No, ese no. Es que el Borotalo. ¿De vez en cuando? ¿Cómo no? Porque a veces se queda dormido. Y mire, como él cada dos horas, ¿verdad? Le dan su tetero. Ah, bueno, no. ¿Qué es lo que te gusta que le den tetero? Eh, ¿tetero? ¿Qué bicho tenías acá? No sé. ¿Qué bicho hablas tú? No, no, no. Aquí, aquí. ¿Vos también tenés un bicho? Sí, claro. Póchale el bicho. Claro que tenés. ¿Y usted tiene una bicha? Eh, no la nombres. Eso es... Eso es... La cruzadita. No, no. Mire, mire, señor, señor, señor fantasmagórico. ¿Qué? Yo le voy a decir a usted. Usted no toca a pie de cuatro patas. Usted sabe que hace parece este a Carlos Cecilia, pero más alto. Sí. Porque le faltan son los lentes. No, no. Y dale gracias a Dios que naciste hombre. Pues si naces mujer, no eres señorita. ¿Y ustedes qué nacieron? ¿Ustedes qué nacieron hombres? Bueno, nosotros medios. Queremos ver las pruebas. ¿A ver las pruebas? Las pruebas ahora mismo. Perdóneme. Yo soy... Yo soy un hombre casado, tengo hijos, yo hablo así porque me traje una tajada caliente. Ah, ¿tú me la tienes acá atravesadita? Más nada, la tengo aquí atravesada. Si quieres, sácame la tajada. ¿Y yo? ¿Fuera de aquí? Ah, bueno. Mire, este, nosotros... Hay algo raro, sí. Mire, vamos a hacer una cosa. No, perdón. Perdón, permiso. Déjenme aquí porque ustedes están ahí más... Están más enredados que el perro con tres... ¿Cómo te quedó aquello de aquel rebalón que te metiste? No es la pierna. Bueno, esa es para que se sienten cada uno de ustedes para ir los afeitando. Siéntense aquí. Ah, nos van a arreglar los unos. Uno aquí y otro allá. Los pelos. Se los vamos a apartar. ¿Qué pasa con los pelos? Bueno, no se preocupen. Aunque esto no parece pelo, esto parece un amelotón. Ay, pero vos no entendés nada, pero esto parece un miedo de arrendajo eso. Por favor. Pero si es una de las atras. No la tires, no la tires mucho, pues se sale. Oye, pero ¿a quién es que se parece este? Esqueleto. Esqueleto, sí. Me van a arreglar. Me van a arreglar el pelo o la zona. Tú lo mueves y suena como una maraca. ¿Y tú siempre viajas con estos animalitos ahí? Sí, siempre. Es el permanero. Ah, pero ¿para qué? Porque lo llevo conmigo. ¿Te encanta? O sea, tú en vez de usar zarcillo, ¿usas animalitos ahí? Exacto. Oye, qué extraño. Ah, eso ya es un... Mira cómo se derriza este el pelo. Ay, papá, esto. Tú como que tiras una bujía enchumbada. Este pelo me costó. Me costó. Me costó mucho trabajo tenerlo así porque yo antes lo tenía de otra forma. Bueno, mira. Déjame buscar aquí. Y yo te le doy un zarcillo y mucho esto. Quiero que me dejen el pelo como está en la foto. Exactamente igual. Yo disecado. Mira, aquí están. Ellos tienen ahí changa rot. ¿Cómo es changa rot? Un pedacito de changa rot. Dice, me encuentro perdido en esta ciudad. Bab, chubá, dubá, bab, chubá. Y nosotros nos encontramos perdidas en esta ciudad. Bab, chubá, chabé, chabé. Ay, mamá. ¿Nos van a arreglar o no nos van a arreglar el pelo? Bueno, queremos arreglarlo no a usted sino a ella porque usted no tiene arreglo. No. ¿Cómo va a decir eso? Usted para arreglarlo. Yo tengo arreglado usted. Usted hay que desarmarlo completo y después hueso por hueso volverlo y rellenarlo por aquí. ¿Qué hace de peluquero? ¿Son ustedes? Somos unos peluqueros amigos en donde aquí ha estado Charlton Hesio. Pásate por aquí. No somos profesionales. No somos profesionales. Si fueran profesionales me hubieran arreglado mis cabezos. Yo tengo que me hagan un brazo. Profesionales, ¿oíste? Ajá. Que me quede lacio el pelo, por favor. No, lacio. Ese bicho ha llevado el terri que da miedo. Bicho. Mira, a mi chica le gustan las de miedo. ¿Y a vos cuándo le gustan? A ver. A mí, a mí no me gustan las que tienen miedo. Bien, chico, vamos a grabar que ya no está. Mira, mira el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué estás haciendo vos? No vale. Ya a mí no me arreglaron el pelo. Pero qué pasa, no importa que se lo lleven mi chica. Vamos. No, mira. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Mira. Epa, que se lo lleven a ellos. Nosotros nos quedamos con las muchachas. Venga, papito, todas conmigo. No vale, no. ¿Qué es eso? ¡Una gata hermana! ¡No, tú! ¡Que no me van a matar! No, yo me quedo contigo. Vente, Flux. Yo me quedo contigo. Y tú te quedas con ella. Es frío. Es frío el bicho. Vamos. Nosotros, porque ustedes saben que pan con pan es comida de locos. Ay, papaito, no te voy a hacer nada más. Nadie, vete por aquí a mi flaca. ¡Uy! No, mijo, yo me llevo esta huesúa aquí en la mano. ¡Ay, como un perito!